Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América contra Santos, fecha, hora, alineaciones y televisión. América no tiene tiempo para descansar y regresar a la acción en la Liga MX para la décima tercera fecha del torneo de apertura 2023. Con un duelo sabatino frente a los guerreros de Santos Laguna, las aislas se apresentarán al compromiso en gran momento, después de vencer por marcador de 2-1 al Mazatlán FC, lo que permitió al cuadro azul crema seguir en la cima de la tabla general. Por su parte, el equipo de la comarca lagunera perdió 2-0 su partido ante León en su compromiso correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2023, en el que Harold Preciado no pudo marcar gol. Aún así, se mantiene como el goleador del torneo. Con este resultado, Santos se ubicó en la posición 12 de la clasificación y ahora pelea por un boleto para el play-in. Sin duda, las aislas son favoritos por su calidad como líderes del campeonato y uno de los clubes en mejor forma en la actualidad en el fútbol mexicano. Tras la fecha FIFA donde varios de sus jugadores tuvieron acción en sus respectivas elecciones, es posible que veamos cambios en el once inicial donde podrían dar descanso a algunas figuras. Así que es probable que veamos los siguientes nombres. Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez e Igor Lichnowski, Luis Fuentes, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Leonardo Suárez, Brian Rodríguez, Henry Martín y Julián Quiñones. Los guerreros dirigidos por el uruguayo Pablo Repeto están en la parte media de la tabla general de la Liga MX y luce como víctima en ese partido. Ahora, su objetivo se centra en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para subir posiciones en la clasificación general y tener un lugar directo en la liguilla. Héctor Holguín, Omar Campos, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Raúl López, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Dubán Vergara, Aldo López, Emerson Rodríguez y Harold Preciado. El juego entre Águilas y los guerreros estará disponible a través de la TV en las opciones de 2DN y el Canal 5, señales de televisión de paga y abierta respectivamente. Recordemos que los derechos de televisión del equipo azul crema corresponden a Televisa. El partido estará disponible a través de la plataforma de streaming de VIX Premium. La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol anunció a César Arturo Ramos Palazuelos como el silbante central y a Michal Alejandro Morales y a Eric Durón Martínez como los auxiliares, así como a Gustavo Padilla Aguirre para ser cuarto árbitro, en tanto que Jorge Antonio Pérez Durán y José de Jesús Baños Caballero estarán a cargo del VAR. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.